¿Qué grabación? ¡Hola, buenas a todos! En el próximo video de hoy, estamos aquí en el video games Esto es Metro Last Life de edición Redux Este es el episodio número 3 En el anterior nos traicionó el puto rojo de mierda Nos pegaron una paliza Nos enfrentamos contra unas gambas Nos cargamos una manti religiosa gigante Del tamaño de una furgoneta acuática Y ahora estamos en una iglesia La persona que esté escuchando esto de introducción Debe ser en plan de que se fuma este señor Así que vaya, vayamos a ello Nos quedamos así Eso de que te traicione me suena ¿Por qué? Prisínuas, perro Ah, qué risa, ¿eh? Puta, ay, de repente Pararé de momento Ve a prepararte Los chicos vendrán pronto E iremos todos Son todo ediciones de Metro Metro 2033, 2034 y 2035 Son buenos libros Si no los habéis leído Lo veríais Toma 10 Por favor Calentamiento global Greta... ¿Cómo se llamaba? Greta Fans... Le futuraba El profesor Fastword Cerrar el streaming Tu ordenador Ya te enseñaré a mirarlo en el móvil Pero es que si no No puedo controlarlo desde ahí Se ve todo perfecto Así que No hay ningún fallo Vale Esto lo podemos vender Te callas la boca o te reviento la boca Mierdas Explosivos Mira, no tienes dónde poner esto Esto... Esto no lo quiero parar Y... Vamos a tener todo un poquito más... Inregurado ¿Dónde ibas a poner esto? El coño tu puta madre Ahí de repente Compra esto muchacho Los mutantes no venden munición Vuelve si necesitas munición O otras cosas Que cara de amargao llevas Buenas tardes caballero ¿Usted qué tiene? Intercambiado Me cago un crucio Esa no pago un crucio Y Londres No sé de Londres Esta la llevaban en el juego anterior O sea, es la mejor que Hay una central nuclear Algunos sobrevivieron allí Hablé con ellos Unos bárbaros los asediaban Pero se quedan defendiendo al fuerte No puedo Es un buen mentiroso, Sanya Podrías escribir obras Sobre nuestra vida miserable Y estrenarlas Buenas tardes Nos vamos, ¿no? Pues hombre Venía de ahí, creo Ay, perdón Te he hablado a ti Si empiezas a perder FPS Es... Es lo que hay Ya lo miraré No, lo que... He pensado yo Yo llevo ya una temporada Pensándolo En comprarme una tablet Porque hay muchas veces Que me pongo... Que no entiendo El ordenador Y me pongo con el móvil A mirar películas Series y tal Entonces digo Y muchas veces también Me acuerdo cuando En el coche también Hay veces que veo cosas O en el avión Cuando me fui a Londres Dije que a mí me vendría Ahora una tablet Para tenerla grande Y el perro todo bien Entonces claro Decidí Que no vienen Que no vienen Que no vienen Que vienen Pero no me dejéis delante Ahora si me tiene que comprar Delante Me pongo delante ¿Qué pasa? ¡Hostia! Quizá... Va a chafar la puerta Que no compañero Que estás muerto Deberías estar... Deberías estarlo ¿Qué son? ¿Los rojos? O el traidor O el hijoputa Que nos ha traicionado? No toques a la coneja El traidor Es una pregunta Tú eres el de las órdenes ¿No? Porque tienes que hacer Una pregunta A un mierda subordinado Dile Nos llevamos a esta Nos llevamos a esta ¿Eh? ¿A ti qué te parece? ¡Pollas! ¿Sí? ¿Quién te va a respetar? Aprovechemos Vamos a por los que están muertos Mirando las armas Hay por allá Seguro hay armas Vamos a... Traeme la lana Hijo de puta ¿Dónde estás metido? A lo ninja Os han vestido De toreros ¿Eh? ¿Este es Miller? ¿Se llamaba? ¡Ana! ¡Amigo! ¡Ay, de repente! ¡Que no te comas Los muertos ¡Coño! Cogela que es comida Cero porcentaje De... De pérdida de FPS Ya lo he dicho muchas veces Me voy a comprar Un mechero de estos Solo por la gracia Me hace mucha gracia Este mechero No sé por qué ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Que no va la bombilla! ¡Ay! ¡Joder de puta madre, cabrón! Yo no os hago nada Vosotros no me hacéis nada ¿Esto qué es? Bueno, la mina esa La puedo vender Yo no te toco Tú no me tocas A mí con un palo Bueno Si tú crees que es buena idea Meterse para abajo ¡Hijo de puta! ¡Que eso se puede coger! Eso se puede coger ¡Eso se puede coger! No estalla ni nada ¡Mierda! ¡Eh! Calladito, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Tira por ahí! ¿No estás? ¡No! ¡No te tires! ¡Pero jajó a otro propio defensor, cabrones! ¡Mierda otro! ¡Tirajó por ahí! Es que son dos cartuchos por bicho, ¿eh? ¡A por ahí! ¡Pero jajadme, eh! ¡Pero jajadme, eh! ¡Para desgarra el brazo! ¡Toma, cabrón! ¡Hala! ¡Hacho de orizos con él! Es lo que me pregunto ¿Esto qué es? ¿Una iglesia? ¿Qué hace la iglesia aquí debajo? O sea, la iglesia se construía Uh, se ha abierto el... Me perdí nada, no hay nada de tener grabación, no. Está todo ahí perfecto. Todo el mundo... ¡Ah, ya! Yo no digo que sí, que no a lo mejor Ay, 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 ay Yo no sé para qué juego este tipo de juegos y luego... A ver, me mola Pero es que... Generan un poquito de pánico a veces Eso era un... Eso era un señor bicho, eh ¿Estás visto cuántos son? Vale, vamos a evitar la regla de las películas de terror ¡Pumo! Vamos a evitar la regla de las películas de terror y vamos a ir hacia el enemigo Vamos a evitarlo Yo no he hecho nada ¡Pumo! Dime que tienes una de... una de virotes ¡Qué bonitos! Han muerto juntos ¿Qué importa? Gracias ¡Joder! Entre los muertos Entre los muertos estos y ahora los fantasmas eso este juego mejora por un momento, macho Acabo de levantar una caja, eh Yo no digo nada Hijo de la puta ¡Hala! He perdido dos cuchillos, eh Te parecerá contento ¿Dónde está mi cuchillo? Aquí está mi cuchillo Buenas Yo quiero salir a... Prefiero los túneles del metro Prefiero los túneles del metro a esto Los túneles del metro al menos, pues no se meten tantos bichos pero es que aquí ¡Muérate, muérate, muérate! ¿Ya está? ¿Ya está? Ojalá Un chute Que me lo he ganado No importa Aquí detrás no hay nada, ¿no? Esto pagué Que lo tengo que mantener, ¿no? Voy a escuchar algo muy gordo por ahí ¡Joder! Este sería yo tal cual, eh Os lo prometo O sea, me iría de sitio en sitio evitando todo el rato Hasta que... Hasta que me pillen Ay, pero ese de gilipo Ya sí, yo vengo de aquí ¡No, no, no! ¡A jugar! ¿Eh? ¡Estoy en vuestra casa! ¿Eh? ¡Me meto en ella! Dios, vacío Un aparcador en la cabeza ¡Hijos de puta! ¿No debería gastar munición? Si no recuerdo mal La voy a... La voy a tener que necesitar Por aquí he venido Si es que yo no sepa quién me manda a mí Meterme por donde no me llaman Eso lo encendí yo Eso también Tomate, tío Ah, que la única entrada era esta Ah, esto es maravilloso Si ni siquiera apunta Pues claro que no apunto Si yo disparo al miedo Toma, haz más ruido Total Haz más ruido Esos no son bichos Modificados ¡Mira ese cabrón! Esos cabrones son malos Al suelo Toma, cuchillazo que te han llevado Vale, campeón Un chuito de cabrón Ahí no hay nada Vaya Tiene que ser por aquí Porque es el único camino Que ve Que ve ¡Mira ese cabrón! Eh Todo el mundo calmanito, eh Que si me vuelvo loco Me quedo solo ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Cómo no, ¿verdad? Claro, teníais que aparecer en el último momento ¿Vas a ir yo tan tranquilo? No, ¿cómo te vas a ir tú tan tranquilo sin despedirte, hombre? ¡Claro! Ven a ver a todos, hombre Sí, hombre, lo que me faltaba Respire para allá Venga, ya Vienes a comer los huevos por detrás Chape ¡Qué chape, hombre! Chape ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Vamos, no, ya! ¡Vamos, no, ya! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Tengo el cabrón! ¡Sardin! ¡Vamos, vamos, vamos, ya! ¡Vámonos, ya! ¡Vámonos, ya! Me puedo ir, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Vámonos! 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 Yo no tengo balas Estoy bien jodido Eh... Vamos antes de tenernos cargando la batería Va a venir algo Algo grande ¿Vosotros estáis de aquí desde hace poco, verdad? No voy a llegar al final del túnel, ¿verdad? ¡Fíralo! ¡Fíralo, hijo de la gran puta! ¿Tú qué eres? Claro Si cae, si cae, caigo yo, ¿no? Te ha engañado, me la arqueo Te ha superado Venga, gilipollas Yo no me acuerdo De cómo se mata este bicho Pero si es grande Corre viento Yo disparo a la cabeza Venga, va, hombre No seas desgraciado Esto Tengo que reventar esto, ya verás ¡Venga, pero a mí! ¡Ah! ¡Venga, va! Yo no sé qué estoy haciendo, ¿eh? No sé si pensáis que estoy haciendo algo bueno Porque es que... Mi puta idea ¡Venga, ven! ¡Vamos! Ah, pues no era nada de eso Era solo para cubrirse Hola ¿Dónde te has metido, cabrón de mierda? ¿Me pegas eso susto para luego pirarte? Todavía son mierdas Mierda que me va a reventar Es que como si no nos hubiera, hombre A mí no me... Madre de Dios ¡Adiós! Tires pues sigo, si, venga va, pero tengo que ahogar niveles acuáticos no, eh no, va, que te queda uno venga, vamos yo, os lo digo, no, no sé realmente lo que estoy haciendo este hombre, este hombre es un este hombre es bastante capullo hombre ¿tú qué miras? ¿no debería haber hecho esto? el tuyo casi, ¿verdad? un remolino yo pensando en mi cabeza la marasca de gas te voy a servir a para respirar, pero claro lo que limpia es el gas no el agua me han chupado la luz porque no veis esta maravillosa gara 0% de pérdidas señores el directo va de lujo ponte la máscara ya estás en el metro, ¿no? ¿hay nada por aquí que me interese? yo me levanto de ahí o sea, en plan yo no te conozco yo yo me levanto de ahí en plan rollo que estoy vivo ¿estoy vivo? ¿dónde hay megafonía? ¿dónde estoy? la usaremos para negociar con la orden asegúrate de que lleve máscara de gas si se infecta morirá y no nos valdrá de nada ¿y qué hacemos con ella? encerradla y vigiladla si le pasa algo tendré tu cabeza vendré a por ella cuando acabemos aquí ya sabemos aquí no vamos a cargar, ¿eh? no, no lo cargamos fácilmente no os preocupéis ah, que te están moviendo tú solo hay que huyos las ratas ¿qué epidemia? todos infectados ya habéis oído debemos mataros para salvar el metro pero pero ni siquiera tenemos fiebre nosotros ¡fuego! tantos tiros para tres personas ¿no aciertas ni a quemarropa? ¡increíble! ¿qué importa? pronto morirá de un modo u otro estamos aquí para asegurarlo hay que rematarlo ¿para disparar o no? no si, chico, yo no me ponga así son tres hombres tres hombres que disparan la bota entera cubierta de mierda ¡qué suerte! bueno ya no se puede hacer nada al respecto échale desinfectante cuando volvamos madre mía es que me pasé el metro como el metro este metro me lo pasé como el otro eh cogía y jugaba y ya está nos vamos ya vamos a fumar me tiemblan las manos y no quiero ni pensar en descargar la marca ¿sí? pues un tiempo igual acaban antes de que lleguemos no voy a discutir eso no me cuadra es que no es que no tengo silenciador me equivocaba el botón toma podría haber sido más sigiloso cambio es no no me interesa lo siento mucho no tengo balas para esta pero esta no es la misma que tengo yo es la misma con el cargador un poco más amplio ¿no? prefiero tener prefiero tener mira no debería haber cambiado la la normal por el rifle aquel un error gordo ya lo tengo yo va a ir a por esos dos ¿no? me he apartado por eso así que va así tú aquí calladito sin hacer ruido la gilda ya a rezar que no te vea no te vea toma menos una piedra me gusta hacer el enniqui mira Ah, toma por el culo, va Y yo que sé Tú ten cuidado ¿Lo ves? ¿Viste? Si no más aquí está. Ahora sí que me has tenido que haber, cabrón. Aquí solo tengo tres. Nada, no, no encuentro más balas de esta munición. ¿Qué ha puesto? Me la ha quedado en la mira. A esta le pongo yo ahora un silenciador y ni qué lado se me queda. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No tienes nada! ¿Qué os he dicho? Si es que la vida al final me sonríe, coño. Pocas veces, pero lo hace. ¿Tú qué tenías aquí? No me interesa. Es que voy pelado, o sea, lo he gastado antes todo con el hombre ese. ¿Tengo que...? No tienes nada. No, 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 que te bajas por debajo. ¿Qué hay aquí? Ah, esto es solo para traspasar. Por lo menos la puta mierda. Eh, cuadra. ¡Kadra! Vamos a ver qué tenéis para mí A ver, también es otra cosa O sea Acabas de escuchar que hay una epidemia Están quemando Están quemando cuerpos Y tú te pones aquí a Y tú te metes ahí como pedro Por su casa, macho Es que esto no ha sido Esto ha sido matar, eh Esto ha ido a dolear ¡Ay! ¡Mira lo que me he encontrado! ¡Ay! ¡No puedo! Es que es silencioso ya de por sí Buenas tardes, caballero Te iban a matar igual Yo lo he hecho más rápido Lo bueno que tiene esta Que puedo recoger la munición O gente a morir Alarma, están aquí Gente, morir He dicho ¿Dónde estás? Está arriba Y si tú le dices una puta mierda Y me jodes, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué no? ¿A cuánto más me he cargado? Debería haberle dado con el Voy a usar los virotes Lo siento mucho Doña, lo siento mucho Si me importa que les parecen mierda Algo, pimeis Han dicho que no tienes balas No seas perro Hombre Pero si hay munición ¡Gilipollos! No te importa, ¿verdad? ¿Tú cómo has acabado ahí? Quería saber su historia Es que han hecho un puto destrozo aquí No te lo has visto ni venir He sido como un ángel caído del cielo ¿Qué? Camarada Lesnitsky La operación progresa según lo planeado Se completará en una hora Bien El experimento ha sido un éxito Tenemos que informar al general Corfu ¿Vienes? Sí, señora ¿Vienes? O sea que suena La trajo Lesnitsky Dice que es una rehén para negociaciones con la orden Aunque todos sabemos la clase de negociaciones Es que están desarrollando Vamos, gesto lo han hecho ellos ¿Quién está tocando ese asafón aquí? ¿Quién está tocando ese asafón aquí? A ver si apunto bien Toma ¿Tú también? Toma ¡Toma! ¡Ya está, hombre! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Aquí hay otro! ¡Lo bueno que esa es recargable! O sea, el disparo y lo recojo. ¡Que eso ya está! ¡No! ¡Se está destruyendo! ¿Qué hacemos ahora? ¡Lo buscamos, genio! ¡Ha dicho genio, eh! ¿Os he oído? ¡Me he salido a matar! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Pero qué joder! ¡Que puta! ¡Vale! ¡Vale! es que no veo nada no estás ya está a ver si deja ir a tanto por culo cabrones aquí puta madre toma cabrón hijo de puta hombre nos vamos a morir ¿no? pero te ahogas por el humo ¿no? o por o por la enfermedad esta que dice que hay vaya estoy teniendo no sé qué está pasando ¿qué le pasa a esta mujer? que se nos va las piezas de la enfermedad empiezan a encajar en la imagen que crean es horrenda e inconcebible se lo cuento a los otros pero yo aún no consigo creerlo los rojos los rojos han infectado con un virus letal y desconocido la pacífica y desprevenida estación de octiabrascaya sus pelotones de limpieza entraron después con la pretensión de salvar la estación de la epidemia y eliminaron a cuantos pudieron mujeres niños y ancianos para evitar la extensión de la infección y si es cierto Ana y yo también podríamos estar infectados nos hemos salvado de ser asesinados pero no sabemos si sobreviviremos mucho tiempo en principio ya va todo tengo la sensación de que todo acabará pronto no sobreviviremos a esta guerra a Artyom nadie lo hará vuelvo a sentirme sola como cuando era pequeña y mi padre estaba en una misión ¿qué le pasa a esta mujer? nada me rodea vacío y frío como si yo fuera una chispa que se aleja esta quiere ya sabéis me cuesta decirte estas cosas Artyom hay hay que tema se ve un pezón se te ve es que se te ve una teta pues no ese pezón no se ve muy bien toma pues no puedo ver el vídeo en en twitch maravilloso bueno no parece tener nada raro enhorabuena jóvenes tu Artyom puedes irte pero Ana deberá quedarse un poco más tenemos que acabar de tratar tu herida hemos follado aquí ¿verdad? sí hasta luego princesa ahí de repente mira la gente aquí se está muriendo si que han subido y si que han hecho una me tendría que meter aquí ¿verdad? voy a ver si puedo abrirlo desde otra vez desde el ordenador en el tercero descendía al 25% aproximadamente hoy solo hay dos nuevos infectados y su valencia es leve el pronóstico es prometedor como sabemos se ve se ve no quiero reconocer que Ángel tenía razón pero tenía razón me interesa o sea que los rojos han robado ay la puta vale ya sé el traidor de la orden que se llevó algo de del laboratorio ojalá hombre que se puede pasar y si no podía pasarte reventaba ¡eh! ¡acállase todo hijos de puta! se va a liar se va a liar ya lo he dicho la gente cuando está la gente cuando se la gente cuando tiene miedo da igual quien sea si la gente tiene miedo piensa por ella ¿te va a hacer una paja ahí sin silencio? ¡Artyom! ¡estoy aquí! sí que sí gracias amigos se ha hecho un agujero en la mascarilla para la mascarilla ¡ah! pero tengo que volver a por su subina sin ella morirá compra aquí no puedo dejarte ir ¿cómo vamos a comprar nada si cuánto tenemos está allí y Hansa cobra una barbaridad por favor Hansa te dio refugio atrás esto es triste de ver también ¿eh? y todo porque quieren quieren el puto metro los cabrones eso me interesa tocas tú o toco yo vale lo siento está prohibido sin un permiso es nuestro hombre deja pasar a ese tiene permiso ¡hala! aproximada si vuelves venga creo que deberías acumular filtros y inicio mira que comando tengo buenas armas eh comando ven echad algo de munición seguro que no tenéis ya esperen aquí comando regateemos compra esto es una gran inversión ya haré sin esfuerzo compra esto va fuera no les prometimos nada ¿qué atarían pensando? nada esto es material selecto muy económico buena suerte que les comercio es lo mejor para los túneles comando esta es una gran arma en perfecto estado calidad precio vale silenciador silenciador sí quiero instalarla y ahora esto lo vamos a personalizar esta ya creo que ya está al máximo no me interesa silenciador no pero cañón ampliado ya lo teníamos ¿verdad? sí cañón ampliado lo teníamos la mirilla también personalizar a ver a ver qué tiene por ahí espérate ¿he comprado granadas? tenemos una vez que no tenía y fíjate y lo pasé putas me dije claro aquí cada estación es como una ciudad ¿verdad? cada ciudad la lleva de una manera ¿tenéis miedo por abrir las puertas? yo me cago en abrir las puertas colega estaba viendo ayer la duración de Metro Exodus son 17 horas de juego pronto los líderes de Hansa la línea roja y el imperio se encontrarán en la polis para alcanzar la paz en D6 pero conozco bien la naturaleza humana Artyom quizá debería haber puesto la otra mirilla me cago no, hostia no puedo volver solo un milagro lo evitaría ¿qué te acaba de pasar en el cuello compañero? ya verás nos vamos de la estación nuestro pase muy bien ¿os dirigís a la polis? no abre el túnel de la interlinea pero la interlinea está cortada y es muy peligrosa que la abras coño te he dicho cortada? no es nuestro camino a la polis abrid es mejor este que el otro tú te dan calambres ¿o qué? compañero podría perder el rumbo aquí o incluso perderse a sí mismo pero mientras permanezcas conmigo no hay peligro este va de chulo y luego mierdas bueno que va no sé si cada vez es que me ponen de una mala hostia porque cada uno es más lento compañero deja de ser tan happy flower por favor métete más en caña apriétale por favor puede viajar al pasado estás comentando tío ahora sí que va rápido aquí hay que ir con cuidado esto está abandonado no creo cuando acabo de escuchar eso no sé así 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 ahora pues nada más lo típico 18 balas ya está ¿Para eso me meto yo aquí? Venga, va Lo del agua no me fío ¿Estás bien? Si sigo para adelante encontraré un... No, no puedo hacerlo Si sigo para adelante ¿Vale? ¿es? ¿cómo os he dicho que seguía? voy más rápido sin ti solo no te quedes otra vez bugueado, por favor ¿se apaga el mechero con el agua? yo quiero un mechero así, eh sígueme, ¿qué quieres que te diga? ¿what? si soy yo, ¿no? ¿te es familiar? es la torre ya, 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 ya lo sé y ahí abajo, la ciudad de los oscuros es el momento en el que lanzas de los pesados el río te limpiará perdonará tus pecados puedes cambiar tu destino pero qué cosa más grata, macho elige tu destino y libérate pero colega, que estábamos hablando de un juego que es radiación y... un juego que es radi... estábamos hablando de un juego que es radiación, bicho y tal pero tío, cosas psicológicas psicodógicas iba a decir psicológicas y tema viajes en el tiempo no no ¿dónde está? métete mira de niño me cago con la hostia ¿dónde sale el río? sí, donde vienen luego los nazis y mira me cago con el río, venga el oscuro aún está en esa feria de monstruos en el tren vano con el río, venga ven aquí niño de mierda recujo recujo más rápido, adelante esto es lo que está pasando en mi mente que me estoy mareando de una manía, o sea, no sé qué, no sé lo que estamos haciendo estamos en el ritmo estamos en el ritmo es horrible el río casi me atrapa esta vez estamos de vuelta en el desierto de la real el tren de evacuación es su objetivo principal alerta han atacado aquí esto no es el tren de evacuación el tren de evacuación es su objetivo principal, alerta el tren de evacuación es su objetivo principal, alerta vamos a subir una garretilla pues eso quiero, pero no me deja el juego, hasta que tú te metas, gilipollas vamos a, o sea, vamos a dejar nuestro destino puta mierda de juego, nada realista, no se apaga el machero ya pero lo del río pero lo del río hemos matado, o sea, ha sido un plan de... tío, ¿qué está pasando? el tren tiene que rondar por aquí lo presiento apriétame, coño, va no, 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 no ¿Qué está pasando, compañero? ¿La puta mierda? ¡Ohala! Vamos a sacar la ametralladora Y este hombre Se saca una pistolita y se cae a un mago entero Yo, en cambio ¡Dos más! ¡Dispá! ¡Eso es! ¡No se nos puede adelantar! ¡Mierda, los rojos! Bueno, faltaba ¡No se nos puede adelantar! ¡No se nos puede adelantar! ¡No se nos puede adelantar! ¡Este hombre ha... Ha estado mucho rato en el agua, ¿eh? Le falta oxígeno ¡No se nos puede adelantar! ¡Mierda, que te quedas cortado! ¡Toma! Yo me tomo el pinchazón y ya está. ¡Toma! ¡Toma! ¡Mueve capitalista! ¡Toma! ¡Mueve capitalista! y eso que es? eso es bueno y encima más que lo grites al enemigo hombre, va a venir tú aquí a tocarme los cojones esto es lo que estábamos viendo antes amiguito, somos amigos, somos colegas, no te vayas y ya está, ahora estás embarazado ¿qué tuviste? ¿un rollo así depravado con un oscuro? ¿un rollo pedofílico? o sea, ¿os imagináis? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no lo estás, eres el primero te recordamos y te esperábamos, recordábamos todos los pensamientos de nuestra raza y tú los mataste a todos, y ahora estoy solo toma, te ha dado un zazca de la hostia se ha muerto despierta flipping incoloring y mientras viva mientras mi corazón palpite lo protegeré can dice que podremos usarlo para detener la guerra si, puede obrar milagros pero no quiero utilizarlo su guerra terminó y los misiles su familia monja, te los cargaste a todos, coño bien, está claro eso monja, corre, corre se está quemando se está quemando porque suelta partículas se está quemando se está quemando aquí luz por todas partes ahí abajo cuesta respirar me dejas ir estás cambiando estaré ahí en la luz pero estaré cerca de ti que no puedo subir los ha espantado los ha espantado venga a pastar te ayudará a ver poder no entienden cuáles te tienen miedo me tienen miedo ellos a mí pero tú has visto eso es cabrón y madre mía tú tú y la otra gente sois fuertes podéis matar a cualquiera iré contigo esto me ha dado algo que sabes necesito no lo entiendo aún algo importante está como la de Titanic se quedó ahí otra vez tengo que cambiar la máscara que se vayan pues hombre nosotros no tenemos pelleja aquí lo que tal de jalón o algo yo que sé a mí que me cuentas niño venga anda que no hay muertos por doquier fijo fijo que algo que sirve está reciente eso que va a ser una clase una clase de biología todo hoy o qué niño por favor sí venga ya al agua está claro depende de la altura te puede quedar parapléjico si te pegas contra el agua no os penséis si os tiráis contra el agua ya estáis a salvo el agua a partir de tantos metros es como un puto bloque de hormigón armado joder Ya estoy muerto, ¿no? O sea, que tengo cuidado hasta ahora hasta por donde tengo que caminar No, no, vámonos, vámonos No, mi, déjame tranquilo ¡Maricarmen! ¿Tú qué tienes para aquí? ¡Muchas gracias, compañero! ¡Todo lo dejo! ¡Corre, corre, corre! Me están mirando los pensamientos Porque no podemos vivir fuera ¿Qué hace falta que te lo explique todo, coño? Al pequeño oscuro no parecen importarle a mis intenciones No deja de seguirme como si yo no hubiera ido tras él Como si estuviéramos unidos por el destino Se acaba rápido el destino, ¿eh? Es hora de irse ¿No los ves? ¿No lo puedes ver? ¡Rojo! ¡Peligoso! ¡Qué locos! ¡Gracias! Vámonos Vámonos rápido Esto sería una autopista o algo parece, ¿no? Sí que sí, que son jolidos ¡Jolidos! Vaya, la puta madriguera, ¿no? Sigue, sigue, me he equivocado de sitio Ahí está Vale, corre Pero corre es un puto desgraciado, como siempre No me gustan estos, ¿eh? Aquí los cabrones Le he dado antes, ¿eh? Que me... Pero bueno, va Se lo vamos a permitir porque ya está muerto No hay ningún problema Pero chico, ¿no? ¿Van a ti? ¿Van a ti? ¿Van a ti? ¿Van a ti? Bueno, que sí voy a cambiar No sé qué es por ahí, pero no quiero saberlo He intentado... Hacer el directo, pero al parecer no puedo hacer un directo con el... No puedo hacer un directo con el directo abierto No sé por qué Sí, soy muy grande Son muy... Son muy grandes Ya sé que soy muy grandes Ya no sé Pero déjame con caribos de puta Ya, es que es de verdad Como odio esos putos bichos Ya Ya Vale, ya, ¿eh? A volar a tu puta casa No, no, no Uy, el macho de verdad Hola ¡Buenos! Nos ha tomado por el culo ya Me va a joder la perra esa, ¿verdad? ¿Qué te he dicho? Puta Pues no son listos, mira Pues es que, pa, artión, colega Tú no sé de qué estás hecho, pero es que Da igual ¿Funcionó o funcionó? Que no ha pillado bien el idioma, ¿eh? ¿Cómo has estado abierta? ¿Qué puerta? No sé de qué puerta dice Pues sí ¿La madre? ¿Desde la puerta? No sé Martín, compañero ¿Alguien aquí? Puesta verlo desde aquí Nos acercamos ¿Poder, compañero? Eres un puto ninja ¿Eh? Miedo de un ataque Pero no malvados ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Y tu identificación? No estoy de coña Mierda No pasa nada, gente Tranquilos Es un comando de la polis Me acabo de tirar un cigarrillo Me acabo de tirar un cigarrillo Me acabo de tirar un cigarrillo Bien la cara Hijo de puta ¿Con quién? Esta sí La íbamos a cambiar Por esta, ¿no? Sí ¿Esto? Pues es pesado Uy, eso es nuevo, ¿no? Es este, ¿no? A ver, intercambiar ¿Esto qué es? El fusil más poderoso De los fabricados En el metro Acaba de impactar En uno Joder No, gracias Gente delante Nos esperan Ansiosos por matar No saben que estamos aquí Tapas de alcantarilla Aprendeos cada palmo De este lugar Como la palma de la mano Es que soy tonto Por tener la luz No puedo, ¿no? No puedo, ¿no? No puedo, ¿no? Va a pagar por esto Capullo Nos las pagarás Escoria No me está apuntando Aquel de allá Soy un puto francotirador Colega, o sea Que no tenéis nada Que hacer contra mí A ese le daba No sé ni por qué Se lo llevo Debería de usar esta Debería de usar esta No, no te detenemos Cuidado ¡Mir o sí! ¡Mir o sí! Munguemos a nuestro camarada Capullo 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 Que? Ya he sido el primero en caer Por si no caes, que bien No hace falta que me ponga la máscara aquí, ¿no? ¿Qué es por aquí, eh? ¡Meh! ¡Ah, es ok! ¡Cállate, por favor! Vale, ahí sí Ahí sí, abajo, ¿no? ¡Toma! ¿Me puede dar el libro? ¡Eh, eh, niño! ¡Estoy aquí! ¡Ayudo! ¡No siempre basta la fuerza! ¡Kulagin! ¡Coge a Minkin y sigue el camino! ¡Aún podemos alcanzar la caravana! ¡Klevisky! ¡Quédate aquí! ¡Sí, camarada teniente! ¡El enemigo está cerca! ¡Veis al grado! ¡Atención! ¡El enemigo está cerca! ¡Venid a la fuerza! ¡Suscríbete! ¡Venid a la fuerza! ¡Las pagarás, escoria! ¡Nos las pagarán! Yo me pongo desde las alturas o desde lejos ¡Venid a la fuerza! ¡Venid a la fuerza! ¡Cuidado! ¡Hombre! ¡Hay más muertes! Tío, cáete ya Me están dando Me están dando muchos filtros Eso significa... No puedo pasar de ellos, ¿verdad? Lo que han visto es lo que sois Bueno, para no escondirse, cabrón Uh, eso es Ah, el cadáver Vale, vamos Búscalo Parece despejado Concentrazao Sois unos hijos de puta, macho No sé Uh, bien Vamos a hacer las cosas Rápido, ven Estáis todos muertos, ¿no? Toma Ya está Venga, venga 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 Yo lo he hecho muchas veces Venga Venga Ahí estamos Ahí está el otro francotirador, ¿no? A ver si te pillo Toma Me ha disparado Me ha disparado Ahora, si te pillo Te pillo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no es que esos son los peones lo siento eh pero acabo de hacer un poco de parkour ya veo que no no ha visto ni venir colega es que soy el puto EFG Auditore di Florencia me lo han dado si lo que intento empatarte son las 8 y 42 espero que el video se esté viendo bien el directo ese que se ha ido a la puta vaya pero el video por mi madre es el hijo de puta el traidor pero que cara de loco eso es lo que nos robó lo que usó para perfecto es tu turno camarada Morozo debemos probar el virus que hemos obtenido con tanto riesgo no tenías algunos socios adecuados para ello si es la bandera de Venecia sus bandidos creen que soy uno de ellos y si les pagamos ahorrame los detalles necesito resultados está clara tu tarea camarada lesnitski si camarada general has matado a uno de nuestros a un comando crees que te íbamos a dejar ir ya veremos tengo un comodín tú esta es la hana a la que nos la hemos follado pues adelante y tú encárgate de la plaza roja pavel es la parte más importante y no se lo puedo confiar a nadie más no me defraudes la plaza roja hasta la superficie para que pero estoy muy cansado tengo que parar hombre era muy mal peligroso empiezo a entender por qué matáis no sé cabrón han matado a gente nuestra llevamos una hora y 47 minutos frutazos probablemente los dejamos por aquí porque quiero cenar así que supongo que mañana continuaremos vamos bueno que sí que lo vamos a dejar por aquí que llevamos una hora y 48 minutos así que como digo siempre chao chau 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 Gracias.